Estamos conectados ahora telefónicamente con la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Geri Ramón. Doctora, rectora, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto de saludarte. Hemos escuchado esta mañana tanto al ministro Roberto Sánchez, que da la impresión de que lo que anuncia es que el Ejecutivo observará la ley aprobada por el Congreso con respecto a las modificaciones a la composición del SUNEDU y otras decisiones relativas al tema. Y hemos escuchado también a Alfonso López Chávez, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que además habla no sólo por sí mismo y por su universidad, sino por la Asociación de Universidades Nacionales, al igual que a nombre del Consorcio de Universidades Privadas, que comparten la crítica a lo que se ha decidido en el Congreso. Pero usted, entiendo, ha celebrado la decisión del Congreso. ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno, desde su punto de vista, que tiene la decisión del Congreso? Bueno, en primer lugar, yo he celebrado que efectivamente se reconozca la autonomía universitaria, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política del Perú, y eso lo dice la Constitución, que es el órgano regulador de máxima jerarquía en las instituciones universitarias. Por otro lado, he celebrado, sí, la democratización de SUNEDU. No es tan cierto, como ha dicho, le escuchaba López Chávez, con mucha pena, porque no es una recontra-reforma. Creo que la recontra-reforma se dio con la ley universitaria. Yo debo decir que estoy de acuerdo con la calidad. Estoy de acuerdo que exista SUNEDU con autonomía y que sea democrática. Yo no voy a poner a los representantes como él lo dice. Qué pena que no se entienda. Porque al final, la elección, simplemente San Marcos convocará un proceso electoral. Son las universidades que mandarán sus representantes de cada universidad y dentro de eso se elegirá a dos representantes que van por las universidades públicas y lo mismo hará la Católica, así como lo hace para el Jurado Nacional de Elecciones o de otras instituciones, pero con una participación democrática. Y además, se habla de la Junta de Becanos también, que es una elección democrática. Y se habla de que está en ese proyecto de ley que participa el Ejecutivo con un representante del Ministerio de Educación, uno de CINEACE, uno de CONCITEC, devolviéndole al CINEACE el control también de la calidad. Pero es lo que no se entiende, porque, discúlpeme que la interrumpa, pero, o sea, ¿a dónde va esto? Que el CINEACE se restituye y se le da funciones, ¿para qué existe ZUNEDU? Claro, mire, ZUNEDU es el controlador de la calidad, ZUNEDU también, pero ZUNEDU ve la acreditación de las facultades, también de la universidad, a nivel nacional y a nivel internacional, y ZUNEDU va a controlar todo lo que es el manejo de la calidad y va a dar el licenciamiento después de este control de calidad. Ahora, cuando se habla que esto es un retroceso, mire, señor Lucas, se habla de un manejo, ¿no? ¿Acaso durante estos años que se ha dado que ZUNEDU ha existido y frente a ese manejo que ha tenido directamente el control político del Estado, porque cada gobierno de turno pone a su ministro de Educación, y de él depende también el representante de ZUNEDU, el presidente de ZUNEDU, que es elegido por él, acaso no hay un manejo político, se está pidiendo efectivamente la autonomía de este representante de ZUNEDU, de este presidente de ZUNEDU. Ahora, al ser elegidos estos miembros, que estamos hablando, de estos miembros, ellos mismos elegirán a su presidente de ZUNEDU. Es una votación democrática, no es una votación impuesta. ZUNEDU va a continuar, pero tiene que continuar también acompañando y dialogando con las universidades públicas. Yo no estoy en contra de ZUNEDU en ningún momento. Y durante estos años, la primera presidenta fue de la Universidad del Pacífico, la segunda de la Católica, la tercera es el señor Osvaldo Segarra, que ha sido el rector de la Cayetano Heredia, ha sido también miembro de la Asamblea Nacional de Rectores durante estos años. ¿Acaso tampoco no han tenido un manejo ahí? O sea, no han sido jueces y partes. Ellos también son parte de esas universidades privadas que también no han sido elegidos democráticamente, simplemente puestos, ¿no? Claro, pero no sería, rectora, lo más conveniente, y sobre todo por la experiencia vivida con lo que significó la Asamblea Nacional de Rectores, es que el Consejo Directivo de ZUNEDU se despolitice completamente y que todos sus cargos, incluyendo su presidente o su secretario ejecutivo, como se llame, sean electos por concurso público o en todo caso, todos los miembros del Consejo sean electos por concurso público y dentro de ellos elijan al presidente para garantizar una autonomía total con respecto a cualquier tipo de intromisión política, pero por otro lado garantizar que se va a hacer una supervisión de que se cumplan un mínimo de estándares que lamentablemente no se han cumplido durante décadas en la universidad peruana. O sea, el nivel de deterioro en el que está la educación superior es una cosa trágica, ¿no? Sí, pero mire, bueno, yo cuando hablamos de esta, como usted dice, una selección, efectivamente la selección se va a dar también dentro de la democracia, ¿en qué les afecta que hay una elección democrática? El doctor López Chau dice que él reconoce la reforma de la universidad, que los rectores son elegidos de ZUNEDU porque los rectores son elegidos por voto universal, eso no lo dice ZUNEDU, eso lo dice la ley 30.220 cuando se implementa con el voto universal y yo sí reconozco esa democracia porque hoy día los rectores somos elegidos democráticamente con participación activa de docentes y alumnos, pero no es elegida por la ZUNEDU, ahí es un error de concepto. Las investigaciones no han crecido por ZUNEDU, las investigaciones crecen por una necesidad de las universidades. Mire, señor Lucas, si un profesor quiere ratificarse, quiere promocionarse, tiene que tener investigación y si no, ese profesor desaparece de las universidades. Lo que pasa es que se exversa cuando se dice que ZUNEDU es la que me incentiva a las investigaciones, nada más falso que puede darse. Luego, el sentido de proyección social, las universidades tienen el compromiso de la proyección social y eso no es porque ZUNEDU no se imponga, sino porque va dentro de los estándares de medición de la calidad que haya proyección social en las universidades. Y no solamente dentro de acá, de cada universidad, sino que salgan al pueblo. San Marcos toda la vida ha salido. Cuando él dice que hoy día se busca que transformar la sociedad a través de la ciencia y la tecnología, toda la vida se ha buscado eso. Eso es una necesidad del Estado, del país, que se incentive la ciencia y la tecnología. Pero la pregunta que yo le hago, señor Lucas, ¿cómo se incentiva la ciencia y la tecnología cuando hoy día el presupuesto viene del MED al Ministerio de Educación? Y el Ministerio de Educación reparte de acuerdo a lo que él crea a las universidades. Que si bien es cierto hay un presupuesto para todas las universidades públicas, pero es a través del MNED la que recibimos nosotros el presupuesto. ¿Por qué yo tengo que pasar primero por MNED cuando yo como titular del pliego para acelerar los trámites debo ir primero al MED y plantear mis necesidades? Hay cosas que se están dando que no se entiende por qué la autonomía. Señor Lucas, las universidades públicas que usted dice que sí, hay universidades, hay 22 universidades con comisiones organizadoras que no tienen estatuto, que no tienen co-gobierno y esas universidades públicas que efectivamente están juntamente con el doctor López Chau, ¿no? Yo no estoy en contra de ellas porque son parte de un proceso de transformación. Claro, ya tienen su licenciamiento, ya tienen todo, porque ellas no tienen ningún espacio que le arriesguen. Doctora Geri, le tengo una pregunta. ¿La comunidad universitaria de San Marcos comparte su posición? ¿La Federación Universitaria de San Marcos, los sindicatos de docentes comparten su posición? Sí, efectivamente, y comparten mi posición, no porque yo sea Geri, ojo, el doctor López Chau está equivocado, no es Geri, es la universidad, porque yo pasaré y me iré de acá cuatro años, tres meses, y la universidad quedará. Hay un concepto errado cuando se dice que Geri, que esa es la ley exclusivamente a mi nombre, nada más falso. Yo lo único que le puedo decir al doctor López Chau, claro, él tiene una visión política para el 2026, y está haciendo una campaña desde ahora, ¿no? Pero yo no voy a hablar en función de campaña política, yo voy a hablar en función de desarrollo académico e intelectual dentro de las universidades. Y San Marcos, a pesar de muchas crisis que ha tenido, San Marcos siempre se ha mantenido en el rey, en la investigación, y eso es muy importante rescatar. Y yo creo que hoy día, más que nunca, la universidad sí celebra, porque recuerden que San Marcos, en 1802, cuando aún no había nacido la república, ya tenía el acta fundacional del país, y ya se decidía, San Marcos decía, cuando he leído la historia, que incluso se veía cómo se podía manejar la parte política, social y económica del país si se delineaba a través de las universidades públicas. Hoy las universidades públicas están muertas. Y claro, yo puedo criticar al gobierno, pero ¿cómo participamos si las universidades públicas solo buscan conveniencias personales? Doctora, yo creo que está claro su punto de vista y esto, discusión en realidad que se supone había terminado, la verdad es que recién empieza. Le agradezco a usted muy gentil por atendernos, rectora. Muy buenos días.